El 7 de noviembre como si nada pasara Ya había nacido el viento tocó mi cara Y así como si nada al don de la palabra Refugiaba este pequeño que esperaba algún mañana Creciendo y educando las calles fueron mi escuela La vida va girando al entorno de una piedra Las bases, los viniles, las tintas y las libretas La vida, la calle bajo la misma banqueta Las letras con el alma, amar profundamente Ganarme un sobrenombre y todos me griten mente Saber que de repente el amor pone fronteras Perdonar eternamente porque tuvimos peleas Vamos dando todo, luchando, estamos por nada Doy gracias al karma, el futuro está en mis palmas Almas sin compañías, te acompaño, yo te sigo Eres lo que inspira, tú guiaste mi camino Ya no camino solo, tú curaste esta herida Estoy agradecido, esto es por amor y vida Por vida y amor, esto se llama hip hop Manténlo real, esto es lo que soy Por deshonra y honor, hasta el día de hoy Me mantengo firme, maestro es del funk Por vida y amor, esto se llama hip hop Manténlo real, esto es lo que soy Encerrado para siempre y construyendo la salida Me supero como nunca por amor y vida Suenan los amplios de simples piezas nobles Se convierten en pasos colines por las noches Bombos y cajas, apido logros y bajas Al sonido le pido que suene pa sanar el alma real En cada suspiro y latido, agradecido por el camino Supe como seguirlo y ahora miro los líos como un juego de niños Conspiro con el sol para darles el mismo brillo Mis metas fueron más allá que un freestyle de banquetas Me quedo para siempre, repivo diario en mis temas Aquí barrios y letras, baggies con camisetas Con discos que hicieron temblar casi todo el planeta Con G.I.O.C.P.I.G. yo crecía con los flows de G's No sabía que hoy gestarían dos Masterphones sobre este beat Por vida y amor, esto se llama hip hop Manténlo real, esto es lo que soy Por deshonra y honor hasta el día de hoy Me mantengo firme, maestro del funk Por vida y amor, esto se llama hip hop Manténlo real, esto es lo que soy Encerrado para siempre y construyendo la salida Me supero como nunca por amor y vida Mente abierta Eduard Punch G.I.O.C.P.I.G. G.I.O.C.P.I. Por vida y amor Oye, oye Por vida y amor, esto se llama hip hop Por vida y amor, esto se llama hip hop Gracias por ver el video.